Noticias del Barça, ¡vamos que empezamos! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça. Las Barça News después de la victoria del equipo culé por un gol a dos en Copa del Rey contra el Rayo Vallecano. El Barça está ya en cuartos de final de dicha competición después de los goles de Frenkie de Jong y de Leo Messi que sirvieron para remontar ese partido contra el combinado rayista. Hay que destacar que Ronald Koeman se fue contento de este partido. Era el octavo encuentro que jugaba el Barça fuera de casa de manera consecutiva y se lleva siete victorias y una derrota en la final de la Supercopa de España. Koeman contento, los futbolistas han hecho un gran esfuerzo. Ha sido un mes de enero duro para el combinado blaugrana. El próximo partido será el domingo contra el Atleti que el Barça juega en casa por fin. Ocho partidos consecutivos fuera de casa, además con viajes. Yo creo que ha sido durísimo. Pero ganando partidos normalmente un jugador de fútbol no se siente tan cansado. Yo creo que es importante nuestra trayectoria en los resultados últimamente. Que da mucha confianza. Y bueno, tenemos un día más porque nuestro partido es domingo por la noche. Entonces vamos a estar bien para este partido. Pues contento Koeman con la imagen mostrada por el FC Barcelona, también con los resultados obtenidos. Al final ha ido bien la cosa para el Barça en este mes, hay que reconocerlo. Fuera de casa era siempre algo que al Barça no se le daba bien jugar como visitante. Pero en estos partidos pudimos como el equipo culé consiguió ganar los partidos que tenían lejos del Camp Nou. Por lo tanto, buena noticia para el equipo culé. Hoy vencieron al Rayo Vallecano. Estarán en cuartos de final. El sorteo será el viernes a la una de la tarde hora española. Aún no conocemos a todos los rivales, pero el Barça está en ese bombo ya. Hay rivales fuertes ya clasificados, como Villarreal, como Sevilla, como Betis. Veremos a ver qué tal le va el Barça de cara a esa ronda. Y hay que destacar también que Leo Messi con el partido de Copa que ha disputado en el día de hoy se convierte en el futbolista de la historia del Barça con más partidos de Copa del Rey disputados. 76 partidos de Copa ha jugado Messi, supera a Josep Samitier. Jugó 75 Samitier. 76 Leo Messi, así está la clasificación. Leo Messi además que celebró esta marca con un golito que marcó en este encuentro contra el Rayo Vallecano. Se quedó cerquita de marcar un segundo en los últimos instantes. Se puso ahí a regatear en el área, pero finalmente no atinó de cara a portería. Pero lo dicho, Leo Messi hoy consiguiendo ese récord de más partidos jugados con el equipo blaugrana en Copa del Rey. Otro récord más para el futbolista argentino que regresó hoy después de esa sanción en buen estado de forma. Se le notó fresco, se le notó bien al capitán del Barcelona. Creo que este paro no le ha venido tan mal a Messi que tenía molestias tal, que estaba un poco renqueante. Creo que ya está al 100% y lo vimos hoy sobre el terreno de juego. Y es que no solamente el gol, sino vaya el pase de Jordi Alba y todo lo que aporta el equipo blaugrana. Aunque si hablamos de aportación en el partido de hoy, más allá de Messi, hay que hablar de Frenkie de Jong. Vaya partidazo que ha hecho Frenkie de Jong otra vez más. Aportando mucho en la faceta elaborativa, ha dado también pases como el del tanto de Leo Messi, que le dio un pase a Antoine Griezmann en profundidad tremendo, dejando a Griezmann solo. Muy bien hoy Frenkie de Jong, un futbolista que ha aparecido también en el área para marcar su golito en el día de hoy. Sigue Frenkie de Jong en esta campaña marcando un montón de goles. Lleva ya 5 goles anotados en esta temporada, 4 ha marcado en 2021 y también lleva ya 4 asistencias dadas, 2 en este año 2021. Por lo tanto, muy bien Frenkie de Jong, un total de 5 goles y 4 asistencias en esta campaña. El futbolista del Barcelona en un buen nivel, un futbolista que ahora es más completo. Lo comenta Ronald Koeman, esto dice sobre Frenkie de Jong, ha mejorado su versión. Yo creo que Koeman tiene también mucho que ver en esta evolución de Frenkie de Jong y esto ha destacado en rueda de prensa. Sabemos su calidad, como en su posición ha jugado siempre también en el Ajax y su primera temporada en el Barça. Entonces ahora sí es más completo porque tiene muchísima calidad como jugador para ayudar en construir desde atrás. Pero también es un jugador que ha tenido que dar más al equipo ofensivamente. Llegar en el área contrario e intentar chutar o intentar llegar a un momento justo para marcar golos y marcar más que solo uno por temporada. Son las palabras de Ronald Koeman, estoy de acuerdo. Ha sido preguntado acerca de si la versión de Frenkie de Jong en el Barça actual es mejor que la del Ajax. Y yo también pienso que sí, como comenta Koeman, porque al fin y al cabo hay que tener en cuenta que Frenkie de Jong en el Ajax era un futbolista más elaborativo. Y que en el Barça no solamente tiene esa boceta elaborativa, sino que también está aportando en ataque. Koeman ha dicho, este tío es muy bueno, nos puede aportar cosas en el área rival, pero también a la hora de elaborar. Y al final echa a Frenkie de Jong en un futbolista con más responsabilidad, más completo, que aporta mucho más al Barcelona. Aunque si le escuchas hablar a él parece que es fácil. Estoy llegando un poco más al área y por eso puedo marcar un poco más que antes. Pero no es tan sencillo, obviamente. Frenkie de Jong es un jugador que está mejorando cada día más. Creo que ofensivamente está desatado, marcando tantos. Pero bueno, que en todos los sentidos es un futbolista que sigue con esa progresión. Gran noticia para el equipo de la Ograna tener a Frenkie de Jong en este nivel. Yo creo que es un poco también causa de esta mejora en cuanto a los resultados. Que hayan aparecido jugadores que están en un gran rendimiento, como a Dembélé en estas últimas jornadas. Como también el caso de Frenkie de Jong. Messi que también se ha reencontrado, tal. No sé, yo creo que el Barcelona está sacándole partido al momento de forma de estos futbolistas. Por eso le digo también en este mes con estos partidos fuera de casa. También hoy jugó Francisco Trincao. Buenos minutos de Trincao en la primera parte. La defensa del Rayo Vallecano adelantada le permitió espacios a Francisco Trincao. Y generó peligro. Apareció mucho por el costado derecho. Tuvo oportunidades, en definitiva yo creo de los mejores partidos que le hemos visto a Francisco Trincao con el Barcelona. Que sigue progresando, que sigue mejorando. Que como ya sabéis, contra el Eche tuvo dos ocasiones claras de peligro. Cerquita de marcar gol en ese ratito final que salió en el último partido de Liga. Y en este encuentro contra el Rayo Vallecano también generó mucho, mucho peligro. Esto comenta Koeman. Un buen partido. Yo creo que Trincao, sobre todo, había mucho peligro en la primera parte. Había varias jugadas donde ha creado peligro. Pues contento Koeman también con Francisco Trincao. Y ojo, porque Koeman también ha sido preguntado acerca de Ricky Putz. Y Koeman ha hablado bien acerca de lo que ha aportado Ricky hoy, que ha sido titular con el Barça. Le dio la oportunidad a Koeman al futbolista. Es cierto que luego le sustituyo, pero Koeman, muy contento con la aportación de Ricky Putz, parece, me da la sensación, que poco a poco se está ganando a Koeman. Esto comenta el técnico holandés. Ricky, yo creo que estuve bien, sobre todo, de intentar jugar entre las líneas donde había mucha gente. Yo creo que ha trabajado mucho. Y bueno, hemos hecho los tres cambios a partir de una hora de partido para dar frescura y calidad al equipo. Pues de ese Koeman que contestaba con el tema Ricky Putz diciendo que eran futbolistas, que tenían que marcharse, buscarse oportunidades fuera, minutos que iban a jugar poco. A de repente un Koeman que ha cambiado mucho su parecer, que está entrando Ricky Putz en casi todos los encuentros, aunque sea para jugar un ratito al final tal. Pero que está poco a poco apostando cada vez más por él. Creo que Ricky Putz también ha ido respondiendo. Pero yo creo que Koeman ha encontrado un sustituto para Pedri. También creo que en ese medio campo del equipo blagorana, Ricky Putz está más cómodo con el 4-3-3 que juegan. Por cierto, Pjanic, otro partido más que no juega, llamativos. Supongo que jugará el fin de semana, ya que Busquets está sancionado. Pero lo dicho, Pjanic, otro partido más que no juega. Parece que en este 4-3-3 no le encuentra tanta cabida a Ronald Koeman. Y bueno, si tiene que cambiar piezas de esta alineación, parece que Ricky Putz es una de esas piezas que podría cambiar en el caso de que Pedri no esté. Como hemos visto en el día de Ricky Putz, ganándose ser cada vez más importante en los planes de Koeman. Dicen que el que la sigue la consigue y parece que Ricky lo está consiguiendo. Bien, estos futbolistas, buenas sensaciones. También con Ronald Araujo, otro partido más. De nuevo volvió a demostrar su potencial, su poderío físico, este futbolista, este defensa que está en un nivel altísimo. Lenglet, quizás en ese gol del Rayo Vallecano, pudo hacer más. Se marchó Álvaro García de él, le dio el pase a Fran García. Futbolista del Rayo Vallecano que marcó el tanto, cedido por el Ramariz en el equipo rayista. Pues bien, en esa jugada es cierto que Lenglet se vio superado por Álvaro García. Cuidadito con Lenglet porque podría ser relegado a la suplencia. Está Mingueza, que para mí es mejor como central que como lateral. Seri Roberto está cerca de regresar. También Seriño Desa habrá que ver esas molestias. Está también Samuel Luntiti, que lo ha hecho bien en los partidos que ha jugado. De hecho, el otro día fue titular, así que cuidadito con Clement Lenglet, que hay mucha competencia en ese puesto. Y podría cambiar un poco su situación en el equipo blaugrana. También Junior Firpo se marchó moscado de este partido después de ser sustituido. Es cierto que generó Junior Firpo por esa banda izquierda. El Barça dio tres palos en este partido. Uno de ellos fue a pase de Junior Firpo por parte de Frenkie de Jong. Luego la tuvo también Ricky Puig y Leo Messi. Por lo tanto, el Barcelona generó oportunidades. Pero aún así, pues lo dicho, Junior Firpo se marchó moscado cuando fue sustituido. Entró Jordi Alba en su lugar. No sabemos si esto tiene algo que ver con esa posible salida que finalmente no se terminó de dar en el mercado de enero. Parecía que finalmente Junior Firpo se quedaba en el equipo blaugrana. Podría cambiar de parecer, nunca se sabe, aunque quedan días de mercado de fichajes. Pero lo dicho, Junior Firpo un poco molesto con esta sustitución. No sabemos si con el cambio, si con su partido, si con su situación. En definitiva, un poco llamativa. Y más cuando siguen saliendo nombres de posibles laterales izquierdos que interesan al Barcelona. Ya sabéis, laterales low cost para reforzar al equipo culé, buscando opciones de mercado del Barcelona. Comentan desde Sport que el Barça incluso habría contactado con el Valencia para conocer cuál era la situación de José Luis Gallá. Del cual ayer comentábamos que en TV3, en el programa 11, decían que el Barcelona le tenía en agenda. Lo dicho, 15 millones de euros costaría este futbolista más algo en variable. Según también confirma Diario Sport, por lo tanto, el tema del lateral izquierdo, de que el Barça quiere un lateral izquierdo, sigue sonando con fuerza. Gallá con mucha fuerza en varios medios. También en el mundo deportivo, pues mencionan lo mismo. Gallá en esa agenda. Añaden también el nombre de Marcos Alonso. Incluso también mencionan a Juan Bernat. Por lo tanto, el Barcelona están sonando ahora laterales izquierdos. Obviamente, cuando llegue un presidente, pues tendrá que decidir. Pero el equipo culé un poco sondeando el mercado en esa posición. Y esto también lo que invita es un poco a pensar en que Junior Fripo se podría marchar en verano si el Barcelona busca otro futbolista para jugar en ese lateral izquierdo. Veremos a ver por qué se decanta el Barça, qué pasa finalmente. Pero para esto hace primero falta elecciones, un nuevo presidente. Y ya de paso, pues que la situación económica del club mejore o que se tomen medidas para que eso se lleve a cabo. El Barcelona tampoco puede volverse loco en el próximo mercado de fichajes. No va a ser sencillo. Además, también ha habido mucho debate revuelo con Eric García. Madre mía, lo de Eric García, la de vueltas que está dando este tema. Lo primero, hay que destacar que el Barcelona, la Junta Gestora se reunió y no hubo movimientos para fichar a Eric García. Hoy, Víctor Font ha hablado públicamente pidiendo fichar a Eric García ya. Dice que el Manchester City pide por el ahora 3 millones de euros más variables. Y que ese dinero lo podría cobrar el año que viene el City, que lo permitiría. También comenta que hace cuatro meses pedía el Manchester City 10 millones de euros más variables por Eric García, que ahora pide menos. Y que también Eric García estaría dispuesto a fichar ya por el Barça y no cobrar hasta final de temporada. Por lo que entiende Víctor Font que el coste de este fichaje sería mínimo, que tendría un gasto de amortización de 230.000 euros. Y por lo tanto, lo que pide Víctor Font es que se fiche ya a Eric García. Que se haga caso a Ronald Koeman, que lo ha pedido, y que se contrate al futbolista del Manchester City. Esto ha pedido Víctor Font por un lado. Por otro lado, tenemos a Toni Freysa, también candidato a estas elecciones. Que no ha pedido el fichaje de Eric García para ahora, pero que sí lo ha pedido para que se encarrile de cara al mercado de fichajes de verano. Lo que pide Toni Freysa es que se cierre ya este fichaje y que en julio llegue gratis al Barcelona, pero pide que se cierre ya esta incorporación de Eric García lo antes posible para dejarla cerrada para el FC Barcelona. No es partidario ficharle ahora pagando al Manchester City, él habla de primero cerrarlo para verano. Y luego, si fuera posible, ficharle barato para el FC Barcelona llevar a cabo esta incorporación, según comenta Toni Freysa. Y por otro lado tenemos a Joan Laporta, que pide que no se fiche ahora a Eric García, que primero haya elecciones y que el nuevo presidente sea el que se encargue. Que no haya una junta gestora que haga fichajes, que la junta gestora se limite a hacer lo que tiene que hacer al funcionamiento del club y que ya el nuevo presidente decida si fichara o no a Eric García. Por lo tanto, Laporta pide básicamente de cada uno a lo suyo, que cada uno se limite a hacer sus funciones en este aspecto y que el nuevo presidente decida si se ficha a Eric García en base también a su proyecto deportivo. Es decir, Laporta no dice que no fiche a Eric García, dice que cuando haya elecciones que el presidente decida si se le ficha o no, pero que la junta gestora no haga fichajes porque no es su cometido, según entiende Joan Laporta. Por lo tanto, hay tres puntos de vista bastante claros en este aspecto. Víctor Fonquide ya a Eric García, Toni Freysa dice que se le cierre ya para verano y luego Joan Laporta dice que el nuevo presidente tome la decisión, pero que no se tome ahora ninguna decisión hasta que no haya elecciones el día 7 de marzo. Además, hoy Laporta ha pedido a los socios que el día 7 de marzo vayan a votar. Ha incentivado la participación de cara a estas elecciones del FC Barcelona que deberían haber sido ya el domingo pasado, finalmente han sido aplazadas al día 7 de marzo y nada, a ver si llegan ya de una vez, ¿no? Porque entre unas y otras esto se sigue alargando y yo creo que el Barcelona necesita lo antes posible a un nuevo presidente. Y dos cositas más, el Barça femenino ve como su partido de liga de este fin de semana es aplazado por positivos en el equipo rival de Coronavirus en el Athletic Club de Bilbao femenino. Pues finalmente la Real Federación ha aplazado ese partido, es el sexto partido aplazado que tiene el Barça en esta campaña, han jugado 12 de las 16 jornadas que ha habido. Y luego también por último comentar que el Barça juvenil ya conoce rival para la Youth League, para la ronda de 32 avos se enfrentará contra el Dinamo de Kiev. Esta eliminatoria sería el día 2 o 3 de marzo, será en Kiev y es a partido único, así que pendientes estaremos de esta Youth League que ha cambiado de formato. Así que nada, a ver qué tal le va el Barça juvenil contra el Dinamo de Kiev. Y hasta aquí estas noticias del Barça, son las Barça News, me gustaría conocer tu opinión acerca de ellas, te leo abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente. Cuídate mucho y sé feliz, que es lo importante. Chao, chao, adiós.